Estar sin ti sería un no vivir Dejar tu amor es imposible vida Morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Le pido a Dios, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil Dejar tu amor Oh, no ¿Qué te pasa, Ignacia? ¿Por qué ponés esa cara? Mira Es un anónimo Si no abandonas los lobos Lo pagarás con tu vida ¿Tú sabías algo de esto? No Benjamín nunca mencionó que estuviera amenazado de muerte Tampoco que quisieran echarle del pueblo Bueno Había algunos pescadores Que se oponían a la presencia de la empresa en la caleta Bueno, entonces uno de ellos debe haber mandado esta carta No, no, Francisca Nadie sería capaz de una cosa así Además los que se oponían a Benjamín Se lo dijeron en su cara varias veces ¿Y quién otro podría haber tenido interés en que se fuera? No sé No lo sé Un anónimo es una cosa tan cobarde El que lo hizo se dio al trabajo de buscar letras y palabras en un diario Qué asqueroso Ten con miedo, mejor vámonos ¿Tú crees que se cumplió la amenaza? No No, por favor, Francisca Sergio examinó a Benjamín Y dijo que había sido un accidente Pero Sergio no conocía esto Pienso que deberíamos informarle Sí Volvamos a la casa Tienes que ser franco conmigo, Esteban ¿Tú has escuchado hablar de la posibilidad de un asesinato? En Los Lobos se hacen muchas suposiciones y conjeturas Pero eso no es lo importante ¿Y qué es lo que es importante entonces? La hermana de Suárez tiene una sospecha Y llevará las cosas hasta sus últimas consecuencias Y yo pienso lo mismo Y yo certifiqué la muerte por inmersión Bueno, pero eso no te transforma en culpable Pero tendré que dar explicaciones Y en el mejor de los casos me acusarán de negligencia, Esteban ¿Y no das la posibilidad que la investigación determine que tu dictamen fue correcto? No Algo me hace presentir que cometí una gran equivocación ¿Algo que dejaste pasar por alto? No sé, eso tendremos que verlo con el correr de los días ¿Tú crees que se demorará mucho en dar la orden judicial para la exhumación? No sé, puede demorarse dos días o un par de semanas Nunca he estado en un caso así, ¿no? Sería bueno poner sobre aviso a algunas personas Para Ignacio va a ser una noticia muy fuerte De acuerdo Esperemos que la notifiquen oficialmente Entre tanto, nosotros estaremos en contacto Ciertamente Gracias por avisarme Adiós a ti Ya me estaba volviendo de esperarte Tenías que descargar la lancho Después me agarré con un gallo a propósito de ti, ¿eh? Parecía que nunca hubiese visto una mujer joven Pero no te hagas más sangre por eso Bueno ¿Y qué tenías que decirme tan apurada? Fui al hospital ¿Y? ¿Qué pasó? Ya, pues habla Lo que te había dicho Estoy esperando ¿Te lo confirmó el doctor? Sí, hasta me hicieron un examen para tener la total seguridad Esto sí que se llama tener mala pata Pero no te enojes, Guilla Ah, no hay que estar muy contento Es lo peor que podía habernos pasado A otras parejas también les ha pasado lo mismo Bueno, pero eso no es consuelo Ya, ahora no te pongas a llorar, pues Clarisa Mira Yo ya te prometí que No voy a ir con ninguna otra mujer ¿Ya? Así que quédate tranquila Me oyes, Clarisa Y no sigas llorando Que puede entrar mi mamá Y ahí sí Que sí se da cuenta que hay la crema Eso Vamos a arreglar este problema, Clarisa No te preocupes, lo vamos a arreglar ¿Estás rezando, mamá? Acabo de terminar Magdalena, he estado pensando Que aunque hayan enterrado a Benjamín en ese lugar Sería bueno ofrecer una misa Para el descanso de su alma Aquí en Santiago Sí, mamá De todas maneras Una misa a la que puedan asistir Sus familiares y amigos En esa aldea abandonada Quizás en un responsable dijeron No, mamá El párroco se encargó de eso Y tengo entendido que le dijeron Una misa en la mañana temprano Gracias a Dios Bien, ¿quieres almorzar inmediatamente? No, 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 todavía no Mamá Antes quiero que hablemos Tú y yo ¿Sobre qué? Es un tema doloroso, mamá Por eso quiero que lo hablemos claramente Bien Te escucho, Magdalena Yo tengo grandes dudas Con respecto a la muerte de Benjamín ¿Dudas? Sí, mamá Dudas que también comparte Ramiro ¿Pero por qué? Dado como ocurrió el supuesto accidente Lo lógico hubiera sido hacer una autopsia Comprendo Y... Bueno, ¿y ahora qué se puede hacer? La decisión ya está tomada, mamá Envié un escrito al juez de Illapel Pidiendo la exhumación del cadáver de Benjamín Mamá, mamá Ya sé que es doloroso Pero es necesario que sepamos la verdad Ramiro, ¿estás de acuerdo? Plenamente Bien En ese caso Yo acepto lo que ustedes resuelvan ¿Y si no fue un accidente? Sé que es monstruoso pensarlo, mamá Pero entonces Sería exactamente Lo que tú crees en este momento ¿Pero por qué? ¿Por qué mi hijo? Benjamín era muy querido por todo el mundo ¿O no? No sé, mamá A lo mejor fue un asalto Un robo A lo mejor a alguien le tenía envidia Dejémoslo así Por favor No echemos a volar la imaginación No es bueno Pase por aquí, María No es que a esta hora tenemos cerrado Sí, perdóname Pero mire Tuve un problemita de esos De que uno no se espera Aquí estamos para atenderla Como en esta época del año Hay pocos pasajeros Me descuidí con el whisky Y justo ahora llegó un grupo Que va a Santiago Y pidieron whisky sour Y a los clientes Hay que atenderlos bien Aquí tengo este Dicen que salió bien bueno Sí A 3.80 le sale la botella Si me llevo una caja El precio es bueno, oiga Pero esta gente es de Arica Y entiende de trago Por eso es que vine yo personalmente Pues no quise mandar al segundo Ni a la Rosita Porque qué saben ellos de whisky Lleve esto mejor Aquí va la segura Ah, sí, este prefiero Claro que sí 600 la botella ¿La nota una caja? Sí, pero ¿Sabe, Manolo? Es que yo me tengo que llevar Una hora mismo Ya, no se preocupe Yo Hermano, es que canta un gallo Se la despacho Ya está Entonces muchas gracias por todo Oiga, señora Berta A propósito Tenemos que conversar los dos ¿Sobre qué? Bueno, sobre el futuro del pueblo Ah Hay algunos que andan por ahí Que nos quieren aplastar ¿Y quiénes son? Ahí se lo digo No hay que hablar hasta apurada ¿Tiene tiempo la tarde? Claro Vaya entre 5 y media y 6 A esa hora podemos conversar tranquilo Y nadie nos va a molestar Perfecto Gracias nuevamente por todo Pues, Manolo Y no se olvide Mandarme el wifi No Apúrate, Clarisa Que tengo hambre Harto enojada estaba la madrina ¿Y por qué tanto? Porque viene a encender la cocina Cuando ya todos habían almorzado ¿Y quería que yo me quedara Con el estómago vacío? Es harto rara la mamá Dijo que de ahora en adelante No iba a aguantar Que cada cual se sentara a almorzar O a comer cuando se le antojara Ah, o sea que piensa Convertir la casa en un colegio Tocar la campana Y que todos hagamos fila Para almorzar ¿Lo hubieras visto cómo se enojó? Dijo que esto no era un hotel Y que cuando don Tulio se sentara Todos tenían que hacerlo ¿A qué no fríe? Clarisa ¿Sabes lo que pienso hacer? Hablar con el retorno de la ambia ¿Y de qué? Él me citó para control En un mes más Pero no me dijo Que tú me acompañaras Yo voy a hablar con él Y estoy seguro Que nos va a ayudar Nos va a tender una mano No entiendo ¿Qué esperas del doctor? Él tiene que comprender Flaquita Yo soy muy cabro Como para tener un hijo Eso podrá ser Pero más adelante Ahora no Qué bueno que llegaste, Sergio ¿Qué pasa? ¿Hay algún enfermo? No, nada de eso Buenas tardes, señoras Te llamé porque hay algo Que queremos que sepas Cuando lo veas Vas a comprender La urgencia de mi llamado ¿De qué se trata? Toma Pero esto es una carta Para Benjamín Ábrela Pero ¿y dónde encontraron esto? En el Neptuno Fuimos con Ignacio A guardar unos papeles De Benjamín Y apareció ese sobre Adentro de un libro Pero esto es muy grave ¿Tú crees que deberíamos Dar cuenta a la policía? No, no No Yo creo que no No es necesario precipitarse No sé qué piensas tú, Ignacio Yo estoy completamente desconcertada ¿Por eso recurrimos a ti? Sí, entiendo La gente que hace estas cosas Lo hace generalmente Para aterrorizar a la gente Pero nunca cumplen Con sus amenazas Bueno, pero el caso Es que Benjamín está muerto Pensemos que no hay Una conexión Entre ambas cosas Si no, tendría que Dudar de mí mismo Sergio tiene razón, Francisca Solo un cobarde Es capaz de mandar un anónimo Y un cobarde jamás Es capaz de llegar más allá El caso es que Esa carta revela Que Benjamín tenía Enemigos muy serios Recuerdo que yo le dije A Benjamín Cuando él llegó a los lobos Que su llegada Le ocasionaría Muchas enemistades Se lo dije El mismo día Que el mismo día Que lo conocí ¿Piensa erradicarse En los lobos? Sí, doctor Mi mujer se ha enamorado De este lugar Y yo pienso Dedicarme a mis proyectos Aquí tendrá tiempo La actividad No es nunca tanta Bueno, mi propósito Es precisamente Generar actividad Los planes son Instalar un frigorífico Y más adelante Una planta procesadora ¿Qué le parece la idea? Fantástico Pero usted piensa Que la producción De la caleta Justifica una empresa así Bueno, la producción También se va a multiplicar Porque Al comienzo Estará con lo que extrae La gente de aquí Pero Llegará un momento En que no van a dar abasto Y entonces Yo traeré Mi propia flotilla A los lobos ¿Habla en serio? Pero claro que sí Alba Oceánica Es una empresa Muy grande Y está interesada En invertir aquí Si eso significa Trabajo y progreso Para la gente Me parece muy bien Pero pienso Que no todos Los de los lobos Van a estar de acuerdo ¿Por qué lo dice, doctor? Hay personas Que se oponen Que haya nuevas fuentes De trabajo No, pero me atrevería A sugerirle, Benjamín Que consultara La opinión De la gente De la caleta Lo que piensen Antes de tomar Una decisión así Bueno, mi decisión Está tomada ¿Y qué pasará Con los pescadores Artesanales? Todo el mundo Tendrá trabajo, doctor Y Alba Oceánica Pagará buenos sueldos ¿Y si ellos prefieren Seguir siendo independientes? Es que no tiene objeto, doctor O sea, a la larga No les va a convenir Creo que tendrá Serias dificultades En llevar adelante Su proyecto, Benjamín Mire, doctor Las dificultades No me preocupan Son parte De mi rutina diaria La gente del pueblo No entiende De sutilezas Y tienen su propio estilo Para enfrentar Los problemas Habrá tiempo Para superar Ese tipo de dificultades Sin molestar a nadie Sí, supongo Que usted sabe Lo que hace Bueno, doctor No quiero quitarle Más tiempo Sergio es un hombre, ¿no? Sí, Sergio Si me permite, Sergio Me encantaría Que conociera a mi mujer Y poder conversar Más largo Por supuesto, Benjamín Irá encantado Lo llamaría O lo vendré a buscar Gracias Encantado, doctor Adiós Gracias No hay nada Que hacer con la mano De la señora Jacinta Lucero Claro que las vende Más caras Que las que cocinan En el gran hotel Chuy, ¿qué importa? Hay que darse algún gusto En vida, niña De eso Tú no te puedes quejar Te ha dado bastante gusto No, así es cierto Harto bien que lo he pasado Sobre todo Cuando vivíamos En Coquimbo Ay, pero aquí No te ha ido tan mal Tampoco, Normita Pero hemos pasado Crujideras hartos Tremendas también Pues, Doris Me acuerdo Cuando murió La mamacita Que en paz Descanso Tuve que apechugar Con toda la familia Hasta con el ocioso Del padrastro Ay, pero ¿Para qué acordarse De eso ahora, Norma? Estamos saliendo A flote, ¿o no? Eso sí Hola, linduras Abrígate, loca Que te va a dar una pulmonía Ay, si no tengo Ven para acá Y te comes una empanadita Se ve mejor Qué maravilla Ya Hasta la muerte de rica ¿Viste? Estos son los almuerzos Que me gustan a mí Ah, claro Pues así nadie cocina Y nadie tiene que molestarse En poner la mesa ¿No es cierto? Son más flojas Norma Mira, anoche lavé Todas las copas Y los vasos del baro Y yo Limpié la cocina Mira cómo me quedaron Las uñas Uy, pobrecita Capaz que me hagan llorar No, nadie quedó aquí En vez de eso Deberíais cerrar este boliche Y llevarnos a Santiago A las dos ¿Y hacer qué? Bueno, podríamos ir a la peluquería Y al cine Por normita Yo ya estoy aburrida De ver las leceras Que dan aquí O ya me he visto Como tres veces La mano asesina Ay, pero la ves tomadita De la mano del Guille Benegas ¿No es cierto? No, pero A mí de todas maneras Me gustaría ir a Santiago Siempre el Yeye Es el que va a Santiago Sí Y les apuesto Que ahora va a pasar Lo de siempre Se va a quedar allá Porque perdió el bus Bueno, tenía que comprarse zapatos Bueno, el Yeye Siempre se va a comprar zapatos A Santiago Y tú no le dices ninguna cosa No, si se va a tapar las muelas O no, es que no puede Ni a la calera Ni a la serena No, la serena no hay ya pelo El Yeye Hermosilla Es un empleado Gana un sueldo Como pianista Y tiene derecho A tomarse un día libre Ustedes en cambio Son dueñas Tan dueñas como yo Aunque sea yo La que manda el buque Pablito Llegaste Pensé que ya no venías Y almorcé sola Cuando no vengo a almorzar Siempre aviso Soy un hombre muy bien educado Cierto, mi amor Cierto Fue una tontería mía Bueno Voy a ir a pedir tu almorzo Inmediatamente Deja tomarme un traguito primero Lo necesito ¿Y Pelayo? Avisó que Se iba a quedar grabando Todo el día Tiene que terminar Ese long play Que está haciendo ¿Cómo se llama? El hombre del año 2000 ¿Qué le pasa, mi amor? No sé, ¿eh? Siento como si me hubieran dado Un palo en la nuca No, es que tengo todos los nervios Muy tensos Estoy cada vez más tensa, Pablo Yo también El único que logra Relajarse un poco es Pelayo Por su música Y mientras Ignacio insista En quedarse en ese pueblo La tensión continuará Mira Yo estaba pensando Que si a ella le gusta Tanto el mar Y ese lugar No es desatinado Que se quede allá, pues Ay, Pablo En la misma casa Donde vivía con Benjamín Y además acuérdate De que en uno o dos meses más Va a tener que enfrentarse Al frío del invierno A la soledad Ay, el invierno en los lobos Es menos frío que acá Y no veo Porque la soledad Tendría que ser mayor Yo no creo Que Panchita Se vaya a enclaustrar Por acompañar a su hermana, ¿no? A ella le encanta ir Pero por temporadas cortas Claro que son hechos Que no podemos obligar A Ignacio De que se venga A vivir con nosotros Hay que darle un tiempo Para que reflexione Además Su posición No es exactamente La de una viuda inconsolable Estás más tranquila, mamá Más que intranquilidad Es un dolor muy hondo, hija Que era Dios Que me acostumbre A vivir con él Ay, mamá No sé qué daría Por aliviar tu pena Hay algo que puedes hacer por mí Mamá, lo que quieras Me gustaría ver a mi nieto La última vez que Benjamín Iba a traerlo El niño estaba resfriado Me parece una estupenda idea Yo iré a buscarlo ¿Crees que ella le dará permiso? ¿Por qué no, mamá? Nunca se ha puesto que lo veas Bueno, siempre vino con su padre Pero mamá Qué inconveniente va a tener En que yo lo vaya a buscar O lo puede mandar con la nana ¿En qué estás pensando, hija? ¿No sería mejor que La propia Leticia lo trajera? ¿Pero qué estás diciendo? Me escuchaste perfectamente, mamá Me estás proponiendo Que acepte a esta mujer en mi casa Mamá Ella ya no es la querida de Benjamín Es solo una mujer que sufre Yo no tengo nada contra ella, Magdalena Al contrario La respeto por ser madre Y especialmente madre de mi único nieto Entonces, mamá Pero eso no significa Que deba aceptarla en mi hogar Sé que piensas que soy muy anticuada Pero tengo mis principios Y no voy a cambiarlos Aunque ese haya sido El último deseo de Benjamín Cuando él vino a comunicarme Que se iba a separar de Ignacia Para casarse con esa joven Yo fui muy clara Hijo, le dije Lo que Dios ata en la tierra No lo separa el hombre Y aunque tú te cases Para el civil Con esa señorita Marín Para mí seguirás siendo El marido de Ignacia Y estarás cometiendo adulterio Claro Y lograste que Benjamín se engañara Y pensara que su matrimonio Con Ignacia tenía algún arreglo Alguno habrá tenido Ya que siguieron viviendo unidos Durante más de tres años Por favor, hija No discutamos este punto Está bien, mamá Será mejor que yo vaya a buscar a Andresito ¡Gracias por ver el video! ¿Quedaste preocupado, Sergio? Sí, no es para menos ¿Todavía insistes en que no debemos tomar Ninguna medida acerca de ese papel? Por el momento creo que no tiene ningún sentido Lo importante es que tú estés tranquilo Sí, voy a tratar de estarlo Espero que todo esto se trate Solo de un hecho aislado Y que no vuelvan a aparecer ese tipo de papeles Esperemos que así sea Si tienes alguna novedad, avísen ¿Tienes que irte? Sí, Maruja deja su puesto en el hospital Y debe rendirme cuenta de una serie de cosas ¿Por qué me preguntes? Solo Era para sentirme más segura Después de todo Tú eres mi mejor amiga Mucho más que eso Lo sé desde el día que te conocí ¿Recuerdas cómo me conociste? Por supuesto ¿Cómo podría olvidarme? Recuerdo que Fui a atender a un paciente a Pichidangue Y cuando volví al pueblo Me encontré con una niña muy hermosa Que caminaba en el mismo sentido Buenas tardes Buenas tardes ¿A dónde va? ¿Por qué? Me ofrezco a llevarla Gracias, pero solo salí a dar un paseo ¿Un paseo? Pero si está como un kilómetro del pueblo Ya lo sé Desde allá vengo y ahora vuelvo Debe estar cansada ¿Usted quién es? Perdón, no me había presentado Soy Sergio Marambio Médico del Hospital de los Lobos Mucho gusto, doctor ¿Cuál es su nombre? Ignacia Benítez Encantado de conocerlo, señorita ¿Sí? ¿Le gusta el paisaje? Sí Mucho Aunque recién lo estoy conociendo Yo le puedo informar de lugares muy hermosos Donde se puede ir a pasear ¿De veras? Por supuesto Mira, allá al fondo Detrás de los acantilados Hay una playa maravillosa Le dice la playa de las ágatas Y también acá un hermoso bosque Qué lindo Bueno, venga conmigo en el auto Yo la llevo al pueblo Muchas gracias Más información Más información ¡Gracias! ¡Gracias! Más información ¡Gracias! Gracias por traerme, doctora Espero no haberle interrumpido el paseo No, ningún caso ¿Estás segura de que prefiere que la deje aquí? Sí Así voy a aprovechar de hacer algunas compras en el almacén Muy bien ¿La volveré a ver, Ignacia? Sí Y mucho antes de lo que usted se imagine Muy bien Hasta luego Gracias Benjamín me había invitado a comer esa noche Y yo lo que nunca me imaginé era que tú eras su mujer Sí Recuerdo los ojos que pusiste cuando yo salí a recibirte Sí Estabas muy hermosa No podría olvidar nada de aquella noche ¿Por qué? Tú sabes que fue entonces que me enamoré de ti Sergio, creo que te equivocaste de profesión Es lo único que estoy seguro de no haberme equivocado Tienes una imaginación de novelista No hay ningún despliegue imaginativo de lo que te estoy contando Me enamoré de ti en forma violenta De golpe Sin ninguna posibilidad de evadir el problema Sergio, ¿realmente estás hablando en serio? Por cierto Si hubiera sido verdad, me lo habrías dicho ¿Para qué? Supongo que eras una mujer siempre fiel a tu marido Sí En cambio ahora No hay ninguna razón para ocultarlo Hola, Aya ¿A qué te refieres? Esteban Sí No te equivocas ¿Desde cuándo? Desde siempre Desde antes de conocerme Ten cuidado ¿Qué? Yo lo aprecio Lo admiro como tanta gente en la caleta Eres un hombre sábio Sabe muchas cosas Desde técnica submarina A casa Música Literatura Es lo que podría llamarse un hombre culto Nadie sabe quién es Ni de dónde viene Ni siquiera el mismo Bueno Creo que es hora de volver a la oficina ¿Qué piensas hacer durante la tarde? No sé A lo mejor llamo a Marta para que me acompañe Es una buena idea No, no, no Me va a hacer mil preguntas sobre el accidente de Benjamín Sobre el matrimonio de Ignacia No, creo que me voy a quedar como una estúpida Toda la tarde frente al televisor ¿No tienes alguna buena novela que leer? Ay, si no puedo leer No logro concentrarme Loretto te desconozco Siempre has sabido conservar la serenidad ¿Qué te pasa ahora? Es que estoy tan preocupada por nuestra hija, Pablo Tú lo sabes De nuestros hijos Ella siempre fue la que nos dio las mayores esperanzas Sí La hija mayor Desde pequeña Como la niña prodigio La primera alumna La mejor deportista La más bonita Y mira el fracaso que es su vida, ¿no? Un matrimonio siempre al borde de la ruptura Y que termina en esa forma tan absurda Yo creo que debieron separarse Cuando estuvieron a punto de hacerlo No, no, eso no Pero Ignacia es demasiado orgullosa No debió darle tanta importancia A los amoridos de Benjamín con esa mujer ¿Pero tú crees realmente que fue eso Lo que originó el quiebre de la relación? Ay, pero por supuesto que sí, pues Yo le aconsejé tanto Le dije que no tomara esa actitud tan distante Que tratara de reconciliarse con su marido Que se hiciera un tratamiento para ver si podía tener hijos Si me hubiera hecho caso Estaría viviendo junto a Benjamín en Santiago Y estarían más unidos que nunca, ¿no? ¿Estás bien segura de eso? Claro que sí Mira Si cada vez que tú te caes en una de esas tremendas pasiones Yo entonces... Ay, Lorito, Lorito Tú siempre has sido un modelo de paciencia Y posees la virtud extraordinaria de no ser celosa Pero es que hay otra cosa también ¿Qué? ¿Estás enamorada de mí? ¡Ja! Es verdad Si no, no habría aguantado tanto, ¿no? Pablo ¿Tú piensas que Ignacia nunca sintió verdadero amor por Benjamín? No, el amor profundo que se necesita para compartir el destino con alguien Pobre Nacha Mira, yo no la compadecería tanto Es joven y puede rehacer su vida Encontrar al hombre del cual se pueda enamorar realmente, pues No, Andresito No tengo ánimo para seguir leyéndote el cuento Mamá, tú me prometiste Nunca supo Sinbad cuánto tiempo se mantuvo nadando Solo recordaba que había logrado llegar a una isla Cuando sus fuerzas estaban a punto de abandonarlo Sí, mamá Pero de pronto La isla empezó a hundirse Sí, porque en realidad se trataba de una ballena Y no de una isla Fue así Como el náufrago No tuvo más remedio que lanzarse al mar ¿Qué te pasa, mamita? Mi amor Buenas tardes, Teresa ¿Peticia? Sí, adelante Perdona Creo que llegué en un momento poco oportuno No, no te preocupes ¿Cómo has estado? Mal Pero me hará muy bien conversar contigo Hola, Andresito Hola La mamá quiere verlo esta tarde No te molestaría que me lo llevara, ¿no? No, al contrario Le hará muy bien salir de aquí Yo te lo voy a traer personalmente antes de las ocho Muy bien ¿Quieres ir a ver a la abuelita? Sí Teresa Voy, señora Dígame Arregle un poco, Andrés Y póngale la parca, por favor Muy bien Vamos, Andresito Leticia A Benjamín no le hubiera gustado verte triste Tenemos que sobreponernos Y más ahora Que tendremos que enfrentar una responsabilidad muy grande Hola, ¿cómo estás? ¿Vas? ¿Qué ha pasado, Ignacio? ¿Por qué lo preguntas? Estaba en mi cabaña y sentí tu voz llamándome Siempre te llamo A cada instante estoy pensando en ti Pero ahora era por un motivo especial, ¿verdad? Sí, es cierto Hoy fuimos al yate con Francisca A buscar algunas cosas que queríamos traer Y en uno de los libros apareció un anónimo ¿Un anónimo? Sí Amenazaban de muerte a Benjamín Si no abandonaba a los lobos ¿Y desde cuándo tenía ese anónimo en su poder? Eso es imposible de saberlo No traía fecha ¿Tú crees que su muerte se debió al cumplimiento de esa amenaza? Bueno, yo no puedo afirmarlo ¿Pero piensas que es posible? Benjamín tenía enemigos Ignacia ¿Vas a llevar ese papel a la policía? No No sé No lo creo Creo que es mejor esperar un poco Es horrible pensar que aquí en los lobos puede esconderse un asesino Aunque El descubrirlo no le devolvería la vida a Benjamín No te angusties, mi amor Estando contigo me siento más tranquila ¿Y estás decidida a conseguir eso, Magdalena? Sí En este momento se debe estar presentando el escrito en Illapel ¿Y qué esperas probar con la exhumación? Nada Solo quiero que se esclarezca fehacientemente la verdad ¿Tú piensas que lo asesinaron? Realmente no quisiera creer eso, pero ¿Pero qué? En caso contrario Haré que persigan al culpable Y no descansaré hasta que den con él Eso te lo juro por la memoria de mi hermano Está listo, señora Espero que tú me ayudes, Leticia Sí, cuenta conmigo Vamos, Andresito Chao Chao, mi amor Que lo pase bien Está espléndida a tu hija María Gracias Adelante Te tiendo enseguida, Guille Ya, doctor No te olvides de los remedios, ¿eh? No, doctor Chao, María Que te vaya bien Así que preparándose para ser padre el hombre, ¿eh? Ese es el punto, doctor Vengo a pedir su ayuda Por supuesto Tienes el hospital a tu disposición Y todo lo que yo pueda hacer personalmente Sí, pero no se trata de eso, doctor ¿Y de qué se trata? Es otro asunto Resulta que Yo tengo 23 años Y Clarisa tiene 19 Bueno, pero los hijos de padres jóvenes Tienen más posibilidades de nacer sanos y fuertes, Guille Sí, pero es que nosotros no queremos tener hijos, doctor No por ahora, por lo menos Pero eso debieron pensarlo antes, ¿no? Es que cuando uno está enamorado no piensa mucho Guille, yo tengo tres pacientes que atender ¿Me quieres explicar de qué se trata? Doctor Mis viejos no se deben enterar de esta cuestión Pero resulta que esa cuestión, como tú la llamas Es el nieto de tus padres Si tú quieres, yo podría hablar con Adulia No, 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 doctor Olvíese de eso Hay que buscar otra solución a este asunto Doctor Marambio, yo No gano mucho, pero Si tal vez Usted No me cobrara demasiado caro ¿Qué me estás proponiendo, chiquillo idiota? Precúpate de juntar la plata Para recibir a tu hijo Y tener un lugar digno Y aprenda a ser hombre Doctor, yo no acepto que me insulte, ¿ah? Tú has venido aquí a insultarme Si no quieres reconocer a tu hijo Clarisa no será la primera mujer Que tenga un hijo y salga adelante sola ¿Entendiste? Esa mujer que acabas de ver Quiró viuda el mes pasado Y tiene cuatro hijos Ha salido adelante Muy bien Ve a vivir en un chiquero, doctor Es mucho mejor que cavarles una tumba Mire, Guillermo Hace 23 años Si tu padre Hubiera venido a plantear el mismo problema ¿Qué te gustaría que le hubieran respondido? ¿Cómo están, chiquillas lindas? Ay, echándolo de menos, pues, don Emiliano Tan abandonada Es que no tenía, pues Es que mucho trabajo, pues, mi hijita Además, a medida que pasan los años A uno se le van quitando las ganas de salir Ay, no diga eso, don Emiliano Que usted se ve más joven que todo su chiquillo junto, pues Ah, la grita engañadora Tú sabes bien que los hombres somos vanidosos, ¿ah? El engañador es usted, don Emiliano Bueno, porque a mí me contó un pajarito por ahí Que lo han visto muy seguido en el bar del Gran Hotel Ay, ¿es cierto eso, don Emiliano? Uy, o sea, que nos está mirando en menos ¿O es que le gusta a doña Berta? No, no sea, no, no, chiquilla Ahora hay una... dos veces por allá para Gran Hotel Y nunca le visaba siquiera a esa vieja Bueno, para que no nos abandone más, dígame ¿Con qué le hacemos, cariñito? Con su manito será, pues, Normita Y no quiere además un chayito Ah, claro Un coñac para celebrar esta visita Aquí tienes Bueno, ¿y usted? No, 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 no Las chiquillas ya tomaron vino a la hora de almuerzo Y yo tengo que tener la cabeza bien despejada para atender el barpa Bueno, saludos Salud, pues ¿Y cómo anda el negocio? Ah, caminando Claro que andarían mejor si tuviéramos patente de restaurante Ay, no, niña Tendríamos mucho trabajo Ay, ¿por qué? Tendríamos una maestra de cocina y ganaríamos buen billete, ¿por no? No, eres ambiciosa, chiquilla ¿Y eso es malo? No, al contrario Siempre que se ambicione lo justo Lo que se proponen es sacar a Alba Oceánica de la caleta Y esta vez están decididos Ah, pero tienen una posibilidad real de conseguir algo El Tulio Venegas está metido Y también mi suegro Entre los dos están orquestando la cueca Ah, si es así, mire, lo seguiría la mayoría Oiga, pero La caleta no es el pueblo Nosotros los comerciantes también tenemos algo que decir, pues, doña Berta Claro que sí, pues Sería muy malo que ahora la empresa echara pie atrás con todos sus proyectos Usted sabe que Benjamín era mi amigo Él me confió paso por paso todo lo que tenía en mente Los planos están listos para construir un gran muelle Para traer mediados en el barco Instalar un astillero Y poner otra planta de proceso ¿Para qué le digo más? Sí, yo lo sé Por eso es que nunca quise vender el sitio de atrás Porque hacia allá yo haría la ampliación del hotel Una vez que esto se llenara de gente Según mis cálculos, falta poco para eso Suárez me aseguró de que Alba Oceánica tenía aprobadas las platas Ah, y ahí sí que este sería el gran hotel, oiga Pero la gente en la caleta no quiere que progresemos, pues, doña Berta Por eso que venía a conversar con usted Y después de todos los sacrificios que hemos hecho por darle vida a este pueblo dormido Ah, no, no vamos a permitir que unos cuantos retrógrados nos devuelvan a la prehistoria para Manolo No, pues, va Yo me alegro de que no haya aceptado Yo no Aunque no deja de tener razón ¿Y si dejáramos que el doctor Marambio se lo contara a la madrina? ¿Estás loca? Mi mamá no debe enterarse de eso O se armará la mocha Es que me da miedo de que el cuento le llegue por otro lado y sea peor No, eso no va a pasar El doctor Marambio no puede abrir la boca Está obligado a guardar secreto profesional Guille Si nos casáramos todos, ¿se arreglaría? No, Clarice Tiene que haber alguna otra solución a este problema Un milagro O una magia O algo Bueno Ay, que ya se nos va a ir ya Ay, no se va a quedar a comer una sopa y pillas que le encargue a la Jacinta Lucero O es que de aquí se pasa al gran hotel No, nada de eso, si no pretendo irme Ay, yo decía, pues, ¿cómo se levantó? No, me levanté porque tengo que tratar de negociar con la normita La suerte, la norma ¿A qué suerte te refieres? Bueno, que usted siempre quiere tratar de negocios con ella, don Emiliano Bueno, vamos a ver si ella me acepta lo que le voy a proponer ¿Qué no le va a aceptar? Eso es asunto mío Bueno Supongo que usted querrá conversar en privado, ¿no es cierto? Por supuesto, en privado, pues, normita Bueno, yo ya le dije que estoy de acuerdo, pues Sí, pero con dos no basta Necesitamos mucho más Don Gilberto, el farmacéutico, piensa igual que nosotros Ah, sí ¿Usted podría hablar con él? Claro que sí Y don Segimundo Velázquez, el de la línea de buce Fue el primero en aplaudir cuando Alboceánica instaló aquí el frigorífico Igual que yo Claro, porque con eso nos beneficiamos todos ¿Y a quién más podría palabrear usted? Bueno Don Narciso, el de los diarios La señora Celinda Doña Lucrecia Sierra Oiga, pensándolo bien Yo creo que me puedo conseguir entre unas 10 o 15 personas Yo por mi parte me puedo conseguir otras 15 Con lo cual ya va siendo algo para hacer valer nuestra posición Y así demostrarle a los de la caleta que no estamos dormidos No, 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 no me sirvas, maestra gordita Y vamos al grano Ay, verdad, don Emiliano Se me olvidaba que usted es un hombre ocupado Bueno, veamos ¿Cuál es el negocio? Mira, te lo voy a explicar porque es bien importante Se nos ha presentado una oportunidad que no podemos dejar pasar Pero necesitamos la ayuda de toda la gente leal Y cuando digo eso me refiero a ti y a todas las chiquillas también Bueno, usted nos conoce, don Emiliano Y sabe que somos harto derechas Sí, por eso te voy a decir de qué se trata Podemos recuperar el control de la caleta ¿El control, dice usted? Sí, desde que murió Suárez los planes de la alba oceánica se han debilitado Y nosotros tenemos que aprovechar esa debilidad ¿Y cómo podríamos ayudarlo nosotras en esa cuestión? Mira, aquí hay muchos, muchos tontos Que quisieran que la alba oceánica siguiera en el pueblo Aunque eso signifique que se conviertan así como esclavos Ay, no, don Emiliano Usted sabe que en esas cosas yo no me meto Sí, pero todos los hombres de los lobos desfilan por aquí por el farolito ¿No es así? Sí, eso es cierto Nos hemos hecho un prestigio, ¿ah? Y bien merecido, creo yo Bueno, lo que yo quisiera es que nos informaran Con quiénes podemos contar y con quiénes no Solo tienen que poner un poco de atención Y estirar la lengua de vez en cuando si es necesario Para que después se diga que no sabemos guardar discreción Sobre las cosas que hablan nuestros clientes Bueno, pero ustedes le van a hacer un beneficio al pueblo, pues, ¿eh? Y además Yo he venido a proponerte un negocio Desde niña siempre quise vivir cerca del mar Recuerdo que cuando terminaban las vacaciones Que pasábamos en la playa Y teníamos que volver a Santiago Me deprimía muchísimo ¿Y esta niña era tan linda como ahora? Creo que tengo algunas fotografías por ahí Voy a buscarlas para que las vean Sí, necesito saber si eras como te imagino A mí también me gustaría ¿Por qué te arrepentiste de lo que ibas a decir? Ah, era una tontería ¿También a ti te gustaría ver una foto mía de niño? Yo sé que no guardas nada del pasado Nada Ni la menor atadura con el pasado ¿Quién eres tú, Esteban? ¿Trabajando? Ajá ¿Y tú qué haces aquí? Se quemaron los fusibles del frigorífico Ah, ¿y eso es muy grave? Sí, claro Pero afortunadamente tenía repuestos en la casa Así que vino a buscarlo ¿Quién es? Nadie que yo conozca No te creo ¿En serio? Es un personaje ficticio Que empezó a aparecer en mis sueños últimamente Bien Te dejo en su grata compañía ¿Hace frío afuera? Sí, un poco Creo que va a llover muy luego ¿Oyes? Algo de estar ocurriendo en la playa Alguien se debe estar ahogando No hubiera vez No hubiera vez Alguien se debe decir No hubiera vez A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. ¿Desde cuándo vas a la casa del doctor Marambio? Ya lo escuchaste, Pedro. Solo fui a pedirle un libro. ¿Tú crees que yo soy estúpido? Pedro, te estás imaginando cosas. El doctor Marambio es un hombre soltero que vive solo. Y a mí no me gusta que mi novia vaya a su casa de noche. ¿Negocio? ¿Saben lo que quería? Ay, ni que fuéramos brujas por norma. Me pagó para que le soplemos unos datos sobre algunos clientes. ¿Qué? ¿Se volvió loco el viejo Emiliano? ¿Quiere saber quiénes son los que están interesados en que la empresa Alba Oceánica siga instalada aquí en Los Lobos? Cuéntame de ti, Clarisa. ¿Cómo andan las cosas con el guía? Más o menos. ¿Por qué te pusiste triste? ¿Se pelearon? No, no es eso. Oye, ¿no me tienes confianza? Mira que yo sé lo que pasa. Me preguntaba en qué extraño pasado podríamos habernos conocido y no encontraba la respuesta. Solo sabía que de algún modo mi vida iba a cambiar. Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor es imposible. Es imposible vida. Morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Le pido a Dios, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil que dejarte Amor 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 Amor